Bueno, y hoy desde el Congreso de la República, donde el Movimiento Político Mira lanza la conformación de sus listas, ¿cómo quedarán tanto para Senado y Cámara de Representantes? Así es, Paula, hemos conocido que el Movimiento Político Mira presenta un nuevo esquema llamado bancada vertical, que garantiza la participación y representación política en todos los niveles del país. Vamos con más información. El Movimiento Político Mira agradece a los apreciados periodistas, queridos y queridas candidatas a las elecciones del próximo año, como también a los simpatizantes de Mira por el gesto que han tenido bien de acompañarnos en esta tarde, en esta rueda de prensa. Es así que desde el Salón de la Constitución, en el Capitolio Nacional, cuyo nombre evoca los acuerdos fundacionales del país que hoy nos da esa oportunidad, como es la República de Colombia. La dirección del Movimiento Político Mira presenta las listas de sus candidatos al Congreso de la República para los comicios del mes de marzo del año 2010. Es así que 191 personas entre esos 191 aspirantes, 97 mujeres hacen parte de estas listas, es decir, el 51%, como también 94 hombres, esto es el 49%. Ellos han sido designados precisamente para representar al Movimiento Político Mira en el Congreso. Entre ellos, 22 son afrocolombianos, es decir, el 11.5%. Para el Senado, el total de aspirantes suma 26. Los nueve primeros lugares corresponden en su orden así. El primer renglón, doctora Alexandra Morena Piraquil. El segundo renglón, doctor Manuel Virgüez. El tercer renglón, el doctor Carlos Alberto Baena López. El cuarto renglón, el doctor Edgar Orlando Gómez. Quinto renglón, doctora Olga Victoria Rubio. Sexto renglón, doctora María Mercedes Rojas. Séptimo renglón, doctor Luis Eduardo Campo. Octavo renglón, doctora Jacqueline Tolosa. Noveno renglón, doctora Marisol Moreno. Y sigue lista hasta completar los 26 aspirantes al Congreso. Así también, por la Cámara de Representantes, tenemos 165 personas electas por la ciudadanía en 31 de los departamentos del país quienes aspiran a esa corporación legislativa. Entre ellos, 17 son mujeres que equivalen al 51% y 14 hombres que hacen el 49%, los cuales encabezan las listas. Del total, las mujeres están encabezando las listas frente al número de hombres aspirantes. Es decir, que las mujeres son hoy, en el movimiento político Mira, lo que el miraísmo día a día pone de manifiesto en este país como principio y fundamento del mismo. Es decir, que no solamente las mujeres cuentan allí, sino también los jóvenes. Y los jóvenes, del total de 34, son menores de 30 años y hacen parte de las listas para la Cámara de Representantes. Esto se traduce en un 20.6% de jóvenes aspirantes al Congreso de la República en la respectiva corporación. De igual manera, la lista de candidatos para Bogotá se integra en su orden así. En primer renglón, la doctora Gloria Estela Díaz Ortiz. En segundo renglón, el doctor Jairo Cardoso Salazar. Y 15 renglones más. Entre otros candidatos de los 31 departamentos, ocupan el primer renglón los siguientes. Por el Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Hurtado. Por el Cauca, el doctor Lucio Muñoz. Por el Quindío, la doctora Lina Juliana Ocampo Ciro. Por el Departamento del Tolima, el doctor Jorge Armando Duque. Por Cundinamarca, el doctor Jorge Joaquín Guzmán. Por Rizaralda, la doctora Sandra Milena Alzate Forero. Por Caldas, el doctor Jorge Enrique Reyes. Por Santander, la doctora Diana Carolina Melón. Es decir, que de los 31 departamentos, hemos mencionado un número de aquellos. No quiere decir que hoy mencionemos y hagamos lectura de todos, porque bien conocen ustedes los listados para Cámara de Representantes por departamentos. harían un poco prolongada esta reunión. De igual manera, y para concluir, es bueno destacar que el 98% de los integrantes a las listas se sometieron al curso-concurso liderado por la Escuela de Gobierno del Movimiento Político Mira, como también a la consulta popular el pasado 27 de septiembre del presente año. Pero de igual manera, el 2% restante corresponde a las personas que tanto en el Congreso de la República como en el Consejo de Bogotá se destacaron por su gestión legislativa y normativa respectivamente en representación del Movimiento Político Mira. Quiero agradecerles a todos ustedes por la atención que han brindado a esta información que presenta la dirección del Movimiento Político Mira y proseguimos con las preguntas que tengan a bien formular a los candidatos los distinguidos periodistas quienes hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Faro Calleja de Caracol Radio. Muy buenas tardes. Yo no sé cualquiera de los directivos de la mesa. Ustedes se convierten en el primer partido prácticamente de dar un vuelco a la participación de la mujer en las listas del Congreso. Y segundo, ¿cuál fue el mecanismo empleado para o qué filtros utilizaron ustedes para que todos los candidatos cerca de 200 no tengan ninguna tacha ningún antecedente? ¿Cómo fue el proceso del estudio de los antecedentes y para evitar como ha sucedido en otros partidos el ingreso de sectores al margen de la ley? Gracias. Sí, Fabio, muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Para el miradismo la política está incompleta sin la participación de la mujer, pero no es solo un discurso. Por eso, la lista del Senado la encabeza la doctora Alexandra Moreno Piraquide y la lista, por ejemplo, para cámara representante en Bogotá la encabeza la doctora Gloria Estela Díaz y así en el país. 14 listas, 17 listas para cámaras son encabezadas por mujeres, 14 por hombres. Son las realidades. Eso se demuestra con los avales y eso se demuestra en el momento de inscribir las candidaturas. En total son 51% de participación de la mujer y 49%